Cáncer de pulmón El cáncer de pulmón se origina en los tejidos del pulmón cuando las células comienzan a multiplicarse sin control. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres en el mundo. Y los factores que aumentan el riesgo de desarrollarlo son El tabaquismo El humo de segunda mano Antecedente familiar Exposición a sustancias tóxicas o radiación Infección por VIH Contaminación ambiental El cáncer de pulmón puede manifestarse de forma distinta en cada persona. Algunos pueden presentar síntomas respiratorios, mientras que otros en quienes el cáncer puede haberse diseminado a otras partes del cuerpo o metástasis, pueden presentar otros signos y síntomas según el órgano afectado. Hay personas que solo presentan malestar general. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el cáncer de pulmón pasa desapercibido hasta que alcanza estadios avanzados. Algunos síntomas pueden incluir dolor o molestias en el pecho. Tos que no desaparece o que empeora con el tiempo. El cáncer de pulmón tiene distintas opciones terapéuticas que dependen del tipo de célula de origen y de cuánto se haya diseñado. En términos generales, las personas con cáncer de pulmón pueden ser tratadas con cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación de estos tratamientos. Aunque las opciones de tratamiento para el cáncer de pulmón se basan principalmente en el estadio de la enfermedad, otros factores tales como el estado general de la persona, la función pulmonar, la susceptibilidad genética, así como ciertas características del cáncer en sí, también son importantes. Si usted fuma, uno de los requisitos más importantes para que el tratamiento sea efectivo es dejar de fumar. Los estudios han demostrado que los pacientes que dejan de fumar después de un diagnóstico de cáncer de pulmón suelen tener mejores resultados que aquellos que no dejan de fumar, por tratarse de uno de los principales factores de riesgo de la enfermedad. Para más información sobre el cáncer de pulmón, visita nuestro sitio especializado, donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com Recuerda, en MSP te queremos saludable. Saludos amigas y amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera y nuevamente con mucho gusto les doy la bienvenida a esta conversación en la que compartimos información útil que consideramos que les ayudará a conseguir una mejor calidad de vida. En el mes de la concienciación sobre el cáncer del pulmón, hablamos de un aspecto que incide mucho en la calidad de vida de estos pacientes. Sabemos que el estrés, la ansiedad, la tristeza son emociones que desencadenan una serie de respuestas en nuestro sistema inmunológico. Y esta dinámica es particularmente delicada en los pacientes de cáncer del pulmón y especialmente durante la pandemia que ha trastocado la vida de todos. Así que hoy conversamos con la doctora Vilmari Quiñones. Ella es psicóloga y coordinadora de los grupos de apoyo de la Asociación Puerto Riqueña del Pulmón. Antes que todo, doctora, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer compartir contigo un rato. Claro, igualmente para nosotros que esté disponible para educarnos y orientarnos. Doctora Quiñones, le pregunto, en su experiencia como psicóloga y como recurso de la asociación, ¿habrá documentado cómo se afecta psicológicamente el paciente de cáncer del pulmón ante el diagnóstico? ¿Quién nos puede decir sobre esto? Sí, se afecta grandemente y obviamente es una cascada de emociones ante un diagnóstico que puede ser tan devastador cuando la persona lo recibe y realmente le cambia la vida por completo a la persona. Antes, durante y después del tratamiento, después del diagnóstico. Si antes, si la persona había tenido alguna condición pulmonar, pues tiene un nivel de concienciación mayor. Cuando un diagnóstico de cáncer pulmonar llega, ya posiblemente hay algunas destrezas de manejo para las emociones que afloran ante el diagnóstico. Pero realmente resulta devastador. Ok. ¿Y qué relación ha observado entre esa respuesta psicológica y los tratamientos del paciente? Pues la relación es directa. Los tratamientos son múltiples. Es un equipo médico inicialmente, ¿verdad? El que da el diagnóstico a la persona que puede ir a una consulta médica sin sospechar, que eventualmente pudiera tener ese diagnóstico. Pero los médicos constituyen un equipo para trabajar con el diagnóstico que va desde esa consulta médica inicial, el radiólogo que está envuelto en la fase diagnóstica con los diferentes estudios, que ese médico primario envía la posible cirugía que pudiese haber en esta persona con un diagnóstico. El radiooncólogo también entra en el panorama, la oncología médica. Y yo te diría que por último viene entrando el psicólogo o el psiquiatra. Inicialmente es un equipo de tratamiento con un enfoque médico que le dan a esta persona que la persona, si no lo asimila con las destrezas que tiene más tarde o más temprano, va a necesitar ayuda. Por eso es primordial. Es referido a un psicólogo. Y de hecho hay psicólogos especializados en el área de oncología para trabajar estos diagnósticos. Igualmente un psiquiatra, ¿verdad? Porque a veces en el tratamiento que va a recibir esta persona, cabe la posibilidad de que también necesite medicación a nivel psiquiátrico para poder manejar todas las emociones que afloran, desde el miedo a la muerte, la angustia, la depresión, la ansiedad, los sentimientos de culpa. Y necesitamos entonces posiblemente algún tipo de medicación, pero con la terapia psicológica que se le puede proveer a estos pacientes, también sirve de ese soporte. No necesariamente tenemos que tener la medicación psicotrópica, sino también podemos tener la terapia cognitiva o conductual, dependiendo del psicólogo como la quiera trabajar. Y supongo que se recomienda terapia psicológica, ese apoyo psicológico, o tal vez psiquiátrico, y respectivamente de la prognosis, de si es un cáncer detectado en una etapa temprana, y esa probabilidad de supervivencia. Yo soy de las personas que creo que la función del psicólogo abarca no tan solo momentos como este donde una noticia como esta te cambia la vida por completo, sino en cualquier aspecto de nuestra vida. Así que la función del psicólogo es primordial. Es primordial para poder trabajar todas las emociones que van a salir y afloran. Y le pregunto si hay alguna particularidad en el paciente de cáncer del pulmón que incida en el manejo de esas emociones, o si el reto es igual al de pacientes de otro tipo de cáncer. Bueno, mi experiencia ha sido básicamente con pacientes con condiciones pulmonares. Claro, en mi práctica privada hace años atrás, trabajé con personas con diagnóstico de cáncer. Y yo te diría, honestamente, que recibir la noticia de escuchar solamente la palabra cáncer, ya eso te rompe, te rompe tu estructura psicológica. Sí, te descompensa a la persona. Sin embargo, ahorita, cuando comenzó a detallar las emociones o los pensamientos, esa reacción psicológica, cuando se enfrenta al diagnóstico de cáncer del pulmón mencionó sentimiento o sentido de culpa, que es algo que no necesariamente se, supongo, se manifiesta ante el diagnóstico de otro tipo de cáncer. Posiblemente no se manifiesta porque la diferencia del cáncer del pulmón, en lo que la literatura nos trae, es que ese sentimiento de culpa aflora, porque el cáncer del pulmón, como conocemos, es de dos tipos, ¿verdad? El cáncer asociado a las personas que han fumado y el cáncer del otro tipo que no tiene que ver con las personas que han fumado. ¿Qué sucede? Que cuando la persona ha fumado o es fumadora o continúa fumando, como en el caso que yo tuve en una ocasión de una persona con diagnóstico de cáncer del pulmón y seguía fumando, o sea, no lograba todavía internalizar todo lo que había pasado y seguía fumando. Y la contestación de ayer era de cualquier cosa, yo me voy a morir, pues me moriré. Entonces, ya tuve un trasfondo psicológico donde hay que trabajar un poquito más a fondo, ¿verdad? Ese pensamiento, esa creencia, que de algo nos tenemos que morir en la vida. Y si ya ella tiene el cáncer, lo ha superado en varias ocasiones, pues de algo morirá, ya ella lo tiene proyectado. La culpa viene precisamente porque el entorno nos dice, ¿verdad? El entorno puede ser la familia, los amigos, la misma sociedad nos dice que si fumas, las probabilidades de contraer cáncer del pulmón son altísimas. Se estima que hay 94 millones de personas en Estados Unidos entre fumadores y ex fumadores con un riesgo bien elevado de eventualmente desarrollar cáncer del pulmón. Si yo he sido una fumadora y yo soy ex fumadora y que en mi juventud fumé, yo sé que eso es una posibilidad, pudiera ser más tarde en mi vida. La culpa viene por precisamente no haber tomado la decisión de decir, yo voy a dejar esto porque esto me va a hacer daño, eventualmente puedo desarrollar XY o inclusive el cáncer de pulmón, porque desde enfisema para ahí, asma, enfisema, son condiciones que a los fumadores se les aburiza. Así que sí, la culpa viene por ahí y hay que trabajarla. Y supongo que aquí se añade otra capa de emociones si se sospecha que ese cáncer es el que afecta al llamado fumador de segunda mano. Es decir, que no fue el paciente quien fumó, pero vivió con alguien o estuvo expuesto por algún familiar que sí fumaba. Que sí fumaba. Y ahí está el fumador pasivo. Correcto, el fumador pasivo. Y sí. Así que eso ya crea otro tipo de dinámica entre este paciente y su entorno. El sentimiento de arrepentimiento lo vemos, ¿verdad? No es tan solo quedarse en la culpa y en el remordimiento y por qué lo continúe haciendo, sabiendo que es un riesgo. Pero fíjate, he notado también la fase del arrepentimiento. Y en la fase del arrepentimiento es reconocer que aunque he sentido culpa y vergüenza por haber sido una persona fumadora y haber expuesto mi entorno familiar a ese humo, un humo que se queda pegado hasta en las paredes, porque hay estudios que nos dicen que por años, ¿verdad? Las paredes con las pinturas, todo se va impregnando de ese humo. Así que entrar en la parte del arrepentimiento arrepentimiento es liberador y sanador. Ok. Reconocer eso, ayudarlos a entender eso. Arde. Podemos trabajar todo lo que vaya surgiendo en la familia si la conversación es honesta, es franca, porque mucho de lo que requiere esa etapa de cuando nos dicen tienes cáncer del pulmón, es que nos tenemos que sentar a hablar. Tenemos que fomentar esa comunicación, que esa comunicación sea una vez respeto, ahí es que viene, no empezar a recriminar y sacar culpas y echar culpas, sino que sea esta etapa donde se dé ese respeto en la comunicación y permitamos que esa persona pueda ir asimilando eso sin nosotros estarles recriminando por lo que hizo. Por eso es que la culpa aflora. Muy bien. Doctora, y cuando se trata de la persona que recibe el diagnóstico de cáncer del pulmón, pero no siendo este como que el cáncer primario, sino tal vez este resultado un proceso de metástasis, ¿esto cambia en algo el enfoque de la terapia? Pues mira, si la persona ya ha estado en esa etapa, o sea, si ya ha entrado en su proceso físico en esa etapa, lo que necesitamos entonces es facilitar el proceso de perderle el miedo a morir. Porque cuando entramos en la etapa de metástasis, ya la persona tiene un nivel de concienciación de que la muerte está cerca. Y recuerda que cuando nos dan este diagnóstico, lo primero que pensamos es que yo me voy a morir. Yo me voy a morir de esto. Y no todos los diagnósticos de cáncer pulmonar van a terminar en muerte, ¿verdad? Porque una cosa es que sea inoperable y otra cosa es que sea incurable. Ok, claro. Es importante saber. Yo he entrado ya en la etapa de metástasis porque era el cáncer primario o porque es secundario a otro tipo de cáncer. ¿Qué es lo que me dices? Yo prefiero trabajar entonces con el proceso de la muerte como el preámbulo a entrar en un estado espiritual de mayor paz. A mí me gusta trabajar por ahí la parte espiritual porque todos nos vamos a morir. Correcto. Pero yo creo que esa transición que puede ser muy dolorosa porque puede estar envuelto el cuerpo, entonces hay un desgaste físico, hay una pérdida de energía, puede haber deterioro de las funciones cognitivas, o sea, la capacidad de pensar, de conectar en el aquí y el ahora con lo que está pasando, pues pueden interferir. Yo prefiero trabajar en la parte espiritual de la persona, ¿verdad? Llevarla por ahí, por las etapas de pérdida porque van a salir. Reconocer que ya yo estoy en la etapa final o que voy a entrar en la etapa final me permite a mí entonces mirar el espejo de la muerte tan cerquita como para poderle decir estoy en paz, ¿verdad? Estoy en paz. Y creo que es la puerta que se abre para terminar de resolver cualquier asunto que se queda ahí en el aire porque no siempre la familia está dispuesta a hacer ese recurso de apoyo porque la misma familia cuando oye la palabra metástasis le tiene miedo a enfrentar la muerte porque le va a cambiar la vida a esa familia y esa persona no está y eso es uno de los miedos que tiene la persona con cáncer de pulmón. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos si todavía son pequeños? ¿Qué va a pasar con mi pareja? ¿Con mi esposo? ¿Con mi esposa? ¿Cómo lo van a asimilar? ¿Cómo van a sobrevivir a la parte económica? Fíjate que un diagnóstico como este nos cambia totalmente porque es que afecta todo el ámbito social y familiar de esta persona. Así que ayudar a la persona cuando ya sabemos que va a entrar en esa etapa a mí me gusta más hacer el trabajo espiritual de llevar a esa persona a conciliarse consigo misma a ser compasiva con ella que es muy diferente a sentir lástima de ella misma sino es conectar con la compasión de que esto es lo que estamos trabajando pero yo quiero que esta transición a donde sea que se vaya la persona sea una transición en paz y a mí me gusta trabajar por algo Me parece muy bien Doctora, ya que menciona la familia ¿Cuánto puede aportar o tal vez restar al estado emocional del paciente de cáncer de pulmón sus familiares y sus allegados? Pues mira, cuando esta noticia llega hay que comprender la enfermedad muchas personas no quieren saber me la dicen entre menos sepa mejor pues aquí es todo lo contrario entre más sepas tienes que aprender sobre el cáncer el cáncer que la persona tiene si es mi esposo mi pareja mi hijo mi hija yo tengo que saber la información es fundamental porque me permite afrontar el diagnóstico preguntarle al doctor a veces la persona queda tan en shock que el sistema familiar tiene que ser esa voz esa voz porque es lo que se asimila que es esto porque a mí porque me pasó a mí en este momento de mi vida viene una serie de cuestionamientos así que comprender la enfermedad para afrontar el diagnóstico ¿verdad? como ente familiar es bien importante facilitar esa comunicación permitirle que hable que pueda ¿verdad? de alguna manera ir hablando exactamente todo lo que está pasando así que esa comunicación familiar que se puede se puede dar de la mano de un psicólogo un terapeuta o si la familia tiene esos recursos internos donde la comunicación se pueda dar que son muy saludables pues sentarnos a hablar ¿qué vamos a hacer? ¿cómo te vamos a ayudar? ¿qué tú necesitas? ¿qué tú necesitas que hagamos? así que hay que controlar el miedo a morir que está ahí de frente a veces no lo queremos ni articular con palabras porque pensamos que meramente pronunciar la muerte se va a dar mágicamente sí, sí hay una creencia y hasta un un refrán de que no hables de la muerte porque la estás llamando la estás atrayendo exactamente así que que la familia es ese recurso de apoyo a veces decimos cosas que no debiéramos decir ¿verdad? yo digo a veces la familia puede ser ese ente de apoyo pero puede que uno u otro miembro de la familia no sepa qué decir y si tan importante la información que yo tengo también es importante saber qué yo le voy a decir a esa persona y es como tú dices a veces lo de la muerte no, no, no porque la traes pero hay que hablar de la muerte tú no le vas a decir a la persona mira todo lo que es adelgazado ahora es que te ves bien porque las personas son comentarios inapropiados pero hay muchos comentarios que resultan desafortunados para la persona que tiene cárcel de pulmón que la hacen con la mejor intención pero no ayudan no ayudan así que necesitamos que esa familia sea ese sistema de apoyo para este paciente bueno doctor precisamente ahora aprovecho y le pregunto sobre qué función cumplen los grupos de apoyo cómo benefician al paciente y si los esfuerzos de esos grupos de apoyo van dirigidos solamente al paciente o el paciente y su entorno inmediato yo te puedo hablar de los grupos de apoyo que hemos tenido en la asociación yo sé que hay otros grupos de apoyo por ejemplo dentro de la dentro de la organización contra el cáncer me parece que ellos también han provisto de grupos de apoyo pero el grupo de apoyo es fundamental el grupo de apoyo potencia una mejor respuesta al tratamiento porque es un entorno donde las personas que están con toda probabilidad tienen el mismo diagnóstico son ese soporte emocional para este paciente es el espacio donde ellos pueden expresar sus sentimientos y saber que la otra persona que está ahí lo entiende porque era lo que hablábamos de los comentarios a veces por querer decir decirle a esta persona estoy aquí contigo le podemos decir yo te entiendo yo te entiendo lo que está pasando fíjate que esas palabritas pueden resultar muy alentadoras en un momento dado pero una persona con cáncer eso no es alentador porque solamente otra persona que haya tenido ese diagnóstico sabe realmente cómo se siente esa persona así que ese es el espacio idóneo para expresar sentimientos para expresar las experiencias que están sintiendo durante el tratamiento todo este malestar físico que viene que sepan que no están solos que pueden experimentar el dolor y pueden experimentar la ansiedad en un ambiente controlado y se le va a dar apoyo así que para mí es una experiencia fundamental en cualquier etapa en cualquier etapa del diagnóstico del cáncer pulmón es fundamental y que que necesitan o que deben hacer los pacientes y aquí voy a hacer la salvedad hablo del paciente que diagnosticado con cáncer del pulmón pero entiendo que la asociación provee apoyo a toda persona con condiciones pulmonares así que yo creo que ahí podemos ampliar la conversación y abrirla entonces que necesitan o que deben hacer las personas con condiciones que afectan sus pulmones entre estas pudiera ser cáncer para poder ingresar a un grupo de apoyo pues realmente lo que necesita es querer participar perder el miedo perder el miedo perder el miedo saber que va a estar en un espacio donde va a conectar con otro ser humano que está igual que él nosotros hemos tenido personas con diagnóstico de cáncer dentro del grupo de apoyo de condiciones pulmonares y ha sido bien bueno porque han podido traer su experiencia de dolor su experiencia de crecimiento y las personas a su alrededor que tienen condiciones pulmonares que pudieran eventualmente desarrollar un cáncer pulmonar son ese sistema de apoyo y entonces se sienten reconfortados la persona tiene que querer participar porque pasa también que muchas veces estas personas reciben el diagnóstico y se encierran y no quieren ser una carga para la familia y no quieren que la familia los vean sufriendo ellos se tragan ese dolor tragarse el dolor es contraproducente porque lo que necesitamos es abrirnos abrirlo y sacarlo y exteriorizarlo y compartirlo y darse permiso a llorarlo a sufrirlo dentro de un ambiente controlado necesita conectar con eso así que un grupo pensé de pacientes con cáncer de pulmón no lo hemos tenido pero la integración a mí me ha gustado y a lo mejor no lo hemos tenido porque no todas las personas nos llaman o sea nosotros estamos ahí como un recurso pero quien quiera quien quiera participar es cuestión de llamar es cuestión de llamar a la asociación como llaman para muchas otras cosas y siempre los orientamos por eso llevamos tres años haciendo grupos de apoyo de este año fue virtual exacto esa era la próxima pregunta primero ¿qué cantidad de personas integra un grupo de apoyo y bueno cómo se han modificado la dinámica de los grupos de apoyo con la pandemia? pues mira yo como psicóloga prefiero grupos que no me pasen de 10 a lo sumo 12 pero me gustan así de 10 10 8 tal vez primero que la persona quiera participar una vez que la persona me dice que quiere participar ya está ahí hacemos los grupos cerrados ¿verdad? el terapeuta tiene la opción de hacer un grupo abierto donde cada vez que llame a alguien se integra al grupo que ya está o grupo cerrado donde los que empezamos terminamos por un periodo de tiempo que pueden ser dos meses tres meses dependiendo ¿verdad? lo que estipulemos ¿es flexible? no se establece de manera rígida o fija ¿es flexible? no, no, no es flexible cada terapeuta tiene como digo yo tiene su libro para poder trabajar porque a mí me parece que el número 10 es ideal yo tengo 10 seres humanos ahí que van a trabajar muchas cosas y yo quiero darle el tiempo usualmente los grupos de apoyo pueden dos horas es un tiempo bueno podemos estar dos horas porque siempre los primeros 15 o 20 minutitos estamos en que nos saludamos y ese sentirnos que estamos aquí que es bueno que te veo que estás bien y entonces para el cierre así que realmente yo me gusta darle espacio igual nos podemos reunir una vez a la semana igual nos podemos reunir dos veces a la semana esta es una pregunta que yo le hago al participante porque todo el mundo tiene compromiso mi población en la asociación puertorriqueña del pulmón pues son personas adultas de la tercera edad que la imposibilidad del trabajo no está presente porque la mayoría de ellos están retirados entonces el horario de la mañana yo digo después del desayuno usualmente todos ellos se levantan temprano son madrugadores hacen su desayuno y ya después nos reunimos y ese espacio de la mañana es muy bueno porque usualmente lo que ellos están más alerta se toman sus medicamentos pero están más alerta ya después del mediodía empieza verdad el cansancio del día de sus mismas condiciones de los medicamentos de que necesitan tomar una siesta y descansar entonces yo prefiero las mañanas me encantan las mañanas además que yo soy mañanera y esto se está haciendo de manera virtual por el momento pues mira la experiencia fue nosotros estábamos con este deseo yo decía Dios mío pero o sea cómo vamos a hacer porque ya por dos años previos habíamos hecho estos grupos de apoyo que duraban aproximadamente dos meses en donde ya se le traía información más estructurada pues manejo de la ansiedad manejo del miedo manejo de la frustración lograr bienestar integrado aún en medio de un diagnóstico y eran unos temas que ya yo iba trabajando con ellos en esta ocasión yo digo es que qué podemos darle qué podemos darle para que sepan que no están solos porque esto es bien duro es bien duro para todos aun cuando una sienta que tiene las destrezas no las tenemos del todo porque esta pandemia que nos ha mirado la vida que ha sido el espejo ¿verdad? no tan solo para las personas que tienen un diagnóstico de cáncer sino para todos nosotros mirarnos ahí y ver qué necesito yo trabajar antes de mi transición donde sea que vaya porque va a depender de mi conjunto de creencias ¿qué puedo hacer antes de esa transición? y entonces dijimos vamos a hacer este grupo de apoyo virtual vamos a conectarlos otra vez y contactamos las personas de los dos años previos porque como no podíamos hacerlo presencial para saber cómo estaba la experiencia fue yo dije Dios mío gracias ellos estaban tan contentos de que nos podíamos ver claro las limitaciones de siempre ¿verdad? quien no tiene un teléfono inteligente quien no tiene una computadora pues tuvimos que dejar de ese grupo varias personas porque tienen un teléfono donde no se podían conectar o sea no es tan tan adelantado en la tecnología sino que el celular es un teléfono para comunicar para sencillas llamar para lo básico para lo que era antes no lo que es ahora y entonces así que con sus retos y sus dificultades pero han procurado y al momento hay grupos de apoyo que se están reuniendo bueno tuvimos uno que terminó en octubre la última semana de octubre lo empezamos en septiembre y terminamos en octubre así que ya lo que queda de año ya no hacemos ningún otro esperamos entonces que empiece el año vamos a ver por donde andamos con la pandemia pero si no la opción es esta porque la respuesta fue buena cada quien en su casita y yo les daba permiso si te quieres tomar el cafecito tómatelo ahí si lo que queremos es verte que estés bien y entonces fuimos conversando y claro lo traje lo traje en torno al COVID cómo podemos seguir siendo responsables con nuestro tratamiento cómo la telemedicina puede ser una opción para no salir de casita y no ponernos en riesgo así que los orientamos también sobre eso sobre la oportunidad que esta crisis nos está dando de mirarnos en un espejo y ver cuáles son las áreas que tal vez yo no quería mirar que tengo que mirarlas ahora y que yo necesito trabajar así que ellos estaban súper contentos y que cuando nos volvemos a reunir y lo que vamos a hacer es que ahora para diciembre vamos a hacer un Zoom Meeting otra vez para celebrar la Navidad con ellos así que ese fue el acuerdo reunirnos para saber que estamos todos bien es correcto o sea que sería un encuentro breve puntual solo para darse compañía y apoyo no necesariamente toda la dinámica que típicamente se da en el grupo de apoyo de todos modos me imagino que la asociación sigue dando esta asistencia psicológica aunque no haya grupos de apoyo al momento activos lo que hacemos es dirigir la ayuda psicológica porque unas cosas se pueden manejar en grupo y otras cosas requieren intervención individual ya uno a uno con el terapeuta así que hemos tenido casos que sí que nos han llamado para asistencia psicológica y lo que hago es eso que las refiero a personas que yo sé que pueden manejar la condición y pueden establecer ese uno a uno porque servicios de psicología como tal la asociación no da yo soy un recurso que llevo con ellos ya tres años pero encaminarlo así a que la intervención sea más a nivel grupal y es lo que nos ha resultado hasta ahora pero o sea nos llaman y nos preguntan y lo que es épico y responsable es referir a esta persona a que entonces sí tenga un tratamiento a nivel individual excelente doctora me parece que lo que nos resta es compartir la forma en la que los ciudadanos pueden contactar a la asociación puertorriqueña del pulmón pues estamos ¿verdad? somos la asociación puertorriqueña del pulmón es la asociación sin fines de lucro más longeva del país el año que viene vamos a cumplir 100 años así que estamos bien motivados con eso también de esa celebración que vamos a tener porque queremos hacer seguir creando conciencia ¿verdad? en el país en el pueblo que que somos una islita pequeña con muchos contaminantes que necesitamos tener cuidado de nuestro cuerpo tener cuidado de nuestros pulmones que hasta que nos falte el aire es que sabemos que están ahí pues como la respiración es automática hasta que nos enfermamos hasta que sentimos la punzadita decimos ay ¿qué será? sería que me acosté mal y me duele cuando a veces esa punzadita como hemos visto ¿verdad? en otras historias de dolor es la señal de que algo no está bien así que nosotros estamos allí brindando ese servicio con mucho cariño nos gusta que nos llamen los orientamos en ocasiones llaman personas que ni siquiera tienen neumólogos nosotros tenemos el listado de neumólogos y le decimos ¿verdad? que llamen que llamen porque es bien importante asumir esa responsabilidad yo creo que estamos viviendo un tiempo único el que no tiene los ojos para ver esto pues se lo está perdiendo de crecimiento personal de crecimiento como comunidad como entidades que estamos aquí donde los pacientes son primero que es la oportunidad que el universo nos ha dado para hacer esta pausa y ver qué era lo del camino andado y de aquí en adelante cuál es el camino que yo quiero andar y ese es el mensaje que en este último taller virtual le dimos a los pacientes ¿verdad? a los participantes ¿quién quieres ser durante el COVID? ¿te quieres quedar en la etapa del miedo del susto de la angustia del miedo a la muerte al contagio o tú quieres ir viendo esto como una etapa de aprendizaje y de crecimiento que cuando pase voy a ver que yo soy mejor persona porque entonces ante la posibilidad de perderlo todo lo valoramos todo así es ay doctora me sigue la vida claro mire esa esa reflexión que está compartido es útil para todo ser humano y respectivamente de si enfrenta un diagnóstico como este o no en estos momentos en que todos nos hemos visto nuestra paciencia tolerancia retada en nuestra forma de vida cambiada drásticamente le agradezco mucho esa reflexión y por supuesto todo lo que ha compartido sobre cómo la asociación ayuda a personas con condiciones pulmonares y especialmente personas con diagnósticos de cáncer del pulmón así que nuevamente doctora Vilmari Quiñones muchas gracias por su tiempo y su valiosa contribución a ti un placer y siempre a la orden en la asociación estamos allí para ayudar a todo el mundo ¿verdad? para ayudar al país y en la medida que compartimos la información es un mensaje que llega así que muchas gracias también por llevar el mensaje de la asociación por supuesto y yo siempre concluyo estas conversaciones haciendo la elección a todos los seguidores de la página de la revista Medicina y Salud Pública que lo bueno se comparte así que aquí queda depositado este diálogo con la doctora Quiñones que va a ser de gran beneficio a muchas personas de manera que además de darle like le dan share lo comparten bueno que estén bien que estén salud cuídese doctora que esté bien igualmente un abrazo un abrazo virtual y ustedes amigos será hasta la próxima se cuidan Música